Bueno, recién con Matías Catojo hablábamos del mercado de pases, cuánto había pagado un club para obtener un nuevo jugador. En este caso no hay dinero de por medio, eso queremos creer, pero sí hay muchos pases en la legislatura. Ponerense, ¿cómo estás, Vero? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos la semana pasada del pase de Mariano San Pedro, del diputado que estaba en el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa y pasó nuevamente al Frente para la victoria. Pero, bueno, hablábamos de este mercado de pases, todavía recordemos que no comienza el periodo ordinario de la legislatura bonaerense de este año, de este 2015, pero sin embargo hay reacomodamientos, hay movimientos y esto tiene que ver con movimientos a nivel nacional y provincial que se dan, Mariana, porque teniendo en cuenta el acuerdo que ha hecho Mauricio Macri con Elisa Carrió, esto generó, bueno, mucho movimiento justamente, porque los legisladores que responden a unos o a otros empezaron también a acomodarse allí en los bloques y por eso podemos decir que el PRO vuelve a crecer en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que estaba como extinto, ¿no? Después de las últimas elecciones allá por el año 2011, donde Mauricio Macri había decidido no presentar candidatos a la gobernación bonaerense. Esto, bueno, hizo que allí el bloque de Unión PRO en la legislatura bonaerense vaya desapareciendo de alguna forma y hoy toma nuevamente fuerza. Y es que vuelve con internas, Mariana, porque no es todo tan fácil en la política de nuestra provincia. Vuelve con internas porque hay quienes, bueno, ya conformaban este bloque PRO, era un monobloque hasta el año pasado conformado por Orlando Janz de Vicente López, muy cercano a Jorge Macri, al intendente allí de Vicente López. Bueno, ahora hay negociaciones con algunos legisladores como, por ejemplo, Santiago Nardelli y Héctor Gay, que son legisladores de Bahía Blanca y que estaban conformando el bloque Unión Celeste y Blanco. Aquí estos legisladores estarían por conformar un bloque de Macri, ¿no? Un espacio de Mauricio Macri, pero hay discusiones por qué se pelea la presidencia de este bloque. Claro. Bueno, quiero aprovechar para preguntarte, porque dijiste Unión Celeste y Blanco y a mí me retrotrajo a Mauricio de Alessandro, que era uno de los... Exacto. Claro. Y también a Francisco Narvaez, ambos que están con Sergio Massa. Y ahora estamos hablando de dos legisladores de la misma bancada en ese momento, que se irían con Mauricio Macri, no se entiende nada. No se entiende nada, esto va a estar muy complicado, señoras y señores, este año. ¿Por qué se siguen definiendo? Bien, vos justamente lo decías, este bloque Unión Celeste y Blanco, que pertenecía a Francisco de Narvaez, pero ahora Francisco de Narvaez se pasó hace muy poquito al Frente Renador, ya juega con Sergio Massa y es el posible candidato a gobernador del Frente Renador. Bueno, esto hace que este bloque, donde estaba conformado por cinco diputados, también se empiece a disolver y todavía no está confirmado, pero pasarían los legisladores restantes al Frente Renador sumando diputados a ese espacio. Pero lo último respecto al tema Macri. Bueno, ustedes saben que también ya es dado por hecho el pase de Gustavo Poce, del Intendente de San Isidro, que también jugaba con Sergio Massa, pero que finalmente decidió irse a las filas de Mauricio Macri para candidatearse desde ese espacio tras la llegada de Francisco de Narvaez y una posible llegada de Insaurralde al Frente Renovador. Bueno, Poce fue el más vivo de todos, Mariana, y ya mandó a sus soldaditos armar un bloque propio en la legislatura bonaerense. Así que ya tenemos un bloque allí en la Cámara de Diputados que pertenece a Gustavo Poce y que se llama Espacio Abierto. Está conformado por dos diputados en este momento, que pueden ser más los que se sigan sumando. El pase está abierto, el libro está abierto para que sigan llegando diputados. Pero en este caso, Walter Caruso del Frente Renovador se pasa a este nuevo bloque de Gustavo Poce, que representa de alguna manera lo que es Gustavo Poce, y Fernando Pérez del Radicalismo pasa también. Así que las cuestiones vienen bastante confusas. Hay reacomodamiento. Es como el año electoral con más reacomodamientos que yo por lo menos he vivido en este último tiempo, ¿no? Y esto va a seguir creciendo porque hasta que no estén definidas las candidaturas, esto va a seguir sucediendo. Esto también generó internas en el radicalismo, Mariana. Todavía no se sabe qué va a hacer a nivel nacional Ernesto Sanzi. Finalmente va a jugar con Mauricio Macri. ¿Qué va a hacer Julio Cobos? Y esto va a tener una reunión importante el 7 de marzo en Arrecifes, donde la dirigencia radical va a terminar de definir estas cuestiones. Y por último, el GEM también está en confusión. No, también. El GEM también está en confusión. Esto también tiene que ver con algunos dirigentes y algunos legisladores allí en el Parlamento que quieren también jugar. Porque, ¿qué ha pasado? Mauricio Macri se ha vuelto una imagen muy poderosa y muy fuerte, y hoy todo el mundo quiere jugar con Mauricio Macri. En el GEM se está viendo si finalmente hay un acuerdo de Margarita Stolbizer con Macri, o si Margarita Stolbizer seguiría con este acuerdo de Faunen. Los Margaritos duros quieren a Margarita candidata a Presidenta de la Nación. Bueno, bastante fuerte. Ella había dicho que quería un cargo ejecutivo, pero más que nada lo había hecho entrever como que le gustaría ser jefa de gabinete, en caso de que Biner ganara. Los Margaritos siempre quieren que Margarita, justamente, Stolbizer sea candidata, pero hay algunos que ya están preparando afiches para que Margarita sea finalmente la candidata a Presidenta de la Nación. Vamos a ver cómo se va a ir dando todo, pero las internas siguen, y si te das cuenta, las internas, hasta en los propios bloques que se van dividiendo, empiezan a aparecer nuevas internas. Está todo muy difícil en este panorama, veremos qué pasa. Tenemos alguna fecha, digamos, de tope, porque si bien las sesiones ordinarias empiezan en marzo, pero esto no significa que en marzo van a estar acomodadas las fichas. Esto no significa para nada, y es más, hay que ver si esto va a seguir continuando. Es más, después de que comiencen las sesiones ordinarias, esto puede seguir pasando hasta el día de las elecciones de las PASO, hasta agosto mismo. Como esto va a estar muy así todo este tiempo, así que bueno, nosotros lo que hacemos es seguirlo muy de fondo, porque bueno, también para informarles de ustedes con quién está jugando cada candidato y cada legislador allí en el Parlamento. Sí, vos sabés que, Vero, me hizo acordar, no sé por qué, me empecé a pensar en las posibles campañas presidenciales, y la verdad que la idea de la discusión puede ser entre los de Florencio Randazzo y los de Margarita, a ver cuál es la florería. ¿Cuál es la flor que más elige? Sí, la flor que más elige, claro, la flor más bella. Bueno, Vero, muchas gracias. Bueno, Mariana, muchas gracias, hasta luego.